Por la mañana, saciamos de tu misericordia, Señor. Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón, para que invoques al Señor, que te colmará de mucha paz y fortaleza. Para este día. Música Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, Te alabamos, Señor. Esperamos en Ti. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Te alabamos, Señor. Esperamos en Ti. Música Toque con el Padre. Sigues actuando siempre en el mundo. Renueva todas las cosas con la fuerza de Tu Espíritu. Te alabamos, Señor. Esperamos en Ti. Abre nuestros ojos y lo de nuestros hermanos, para que podamos contemplar hoy Tus maravillas. Te alabamos, Señor. Esperamos en Ti. Música Acudamos a Dios Padre. Tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Oremos Señor Dios que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra Y creaste la luz del sol en su servicio concédenos hoy Que con tu luz trabajemos sin desfallecer para tu gloria Y para el bien de nuestro prójimo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos. Amén 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos! Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftalí Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que donde quiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado.